¿Qué pasa, locos? Aquí San Juan al aparato, recién llegado de entrenar, 12 del mediodía, la mejor hora, ¿eh? Después de tres horitas a 50 grados a la sombra, que es lo que parece que tengamos ahora mismo en Barcelona, pero bueno, trabajo hecho. Por cierto, todos los que preguntáis, oye, que se ha terminado el malloc de arriesga, la gorra de arriesga, el culo, tal, hemos repuesto últimas unidades, las tenéis aquí abajo en la web, pero yendo a lo que os importa a todos. Ayer, jornada espectacular, pero también jornada brutal y también jornada esperpéntica, con dos pedazos de caídas por motivos diferentes, una porque una aficionada se le fue absolutamente la castaña y tiró a todo el grupo enganchando a Tony Martin con un cartel, y otro por una montonera, por así decirlo, fortuita en los corredores en un estrechamiento de carretera, que se ha empezado a cobrar las primeras víctimas, ciclistas en este caso, en especial dos, una que de momento no ha causado la retirada, pero bueno, 14 minutos le han caído a Chris Froome, que cuando entraba en meta, directamente, que no podía ni moverse, y más grave todavía el caso de Marc Solé, que sí que tuvo que retirarse, después de finalizar los últimos 45 kilómetros de la etapa, el del Movistar, con tres fracturas en los dos brazos, los dos brazos rotos, y aún así terminó la etapa. Mucho mérito lo que hizo ayer Marc Solé, a pesar de que luego tuvo... The entire peloton has crashed, I don't know what happened, whether it was a rider at the front or something, one rider hit a fan, I think, on the side of the road, Tony Martin, and the entire peloton has crashed. Mucho mérito lo que hizo. Dejad aquí abajo, no sé si habréis visto la caída, ahora la veremos, pero para mí lo más heavy de ayer no es en sí la caída, o en sí el resultado... A ver, el resultado es un puto desastre para Marc Solé, que primero de todo, mucho ánimo, segundo, mucha fuerza, tercero, mucho mérito. Para todo lo que cuestionan tu posible liderazgo, entre ellos los que hayáis visto el día menos pensado, hay algunas de Clás de Unzué en algún capítulo anterior diciendo, bueno, es que ahora Marc no sé tal, no sé qué... O sea, si alguien cuestiona tu capacidad de liderazgo, terminar la etapa, 45 kilómetros, con las subidas y el ritmo que había, habiéndote quedado cortado, con los dos brazos rotos, si alguien cuestionaba algo, pues yo creo que empezarán a callar boquitas. Marc Solé, que por cierto, había sido incluido a última hora por el Movistar, con un puto equipazo, o sea, con el Bala, con Enric Mas, con Herbitti, con García Cortina, con Verona, con el puto Superman López, o sea, una locura de equipo que iban con tres objetivos, pues tanto con Superman como con Enric Mas, luchar la general, con el Bala y el propio Marc Solé, intentar ganar etapas, y lo de siempre, intentar además la victoria de equipos en París. En cualquier caso, para mí, lo más heavy de ayer no es la propia caída, sino cómo se produce la caída. No sé si lo habéis visto, pero es una espectadora a la que se le va la olla, y que quiere tener su minuto de gloria, y lo que tiene es su minuto de caos, su minuto de ridículo, y espero que el mayor bochorno de su vida, porque lo que provocó, sacando el cartel, girándose hacia el otro lado para salir en cámara, o que le hicieran la foto, o lo que sea, o hacer la gracia, en poco ha quedado, engancha a Tony Martin. Bueno, ahora lo vemos y lo comentamos. ¡Suscríbete! 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 Muy, muy heavy, porque ya veis, a ver, lo que ha provocado es grave. Marc Soule para casa, tres fracturas, dos brazos rotos, pero, hostia, el viaje que se pega, Tony Martin, la hostia que se pega con la cabeza, que le pasan luego por encima, o sea, esto es lo típico que hoy podríamos estar lamentando a una víctima, un muerto, no sé cuánto, o más, por cómo fue la caída, por el pelotón que había en ese momento y por la gracia que quería hacer la espectadora. Entonces, la pregunta es, la pregunta es, señora, o señor, o espectador, o niño, da igual quien sea, porque esto ya ha pasado otras veces y otras veces que volverá a suceder. Por desgracia, en todas las carreras tiene que haber un tonto que quiere hacer la gracia y que causa cosas de estas. Entonces, ¿qué creéis que habría que hacer en casos así? ¿Cómo creéis que se podría solucionar? No sé, en comentarios, ¿qué os parece? O sea, me imagino que todos estaréis flipando y estaréis diciendo, la madre que la parió, y en especial, en especial, en especial, yo no, hasta ahora creo que ni multa ni tal ni no sé qué, pero ¿qué creéis que habría que hacer en casos así? Prohibirle la asistencia a eventos deportivos, pasa que claro, aquí en una carrera es abierto y todo el mundo va. No sé, no sé, no sé cuál es el escarmiento que debería haber en casos así para esta persona, pero que además sirviera para que toda la otra gente se concienciara de lo jodido que puede llegar a ser una situación así. Esto es protesto. O sea, que alguien esté, como pasa tantas veces, aquí en Reson 6 y prenda la cámara, tantas veces como venga alguien a presumir, le tendría que dar vergüenza, tendríamos que ser nosotros, sus amigos, conocidos, en fin, su entorno, le tienes que dar de collejas todos los que le conozcan. A la amiga de este, al día siguiente, cuando te la encuentran, le dirán, tú eres el tonto con balcón a la calle del que hablamos siempre en las carreras ciclistas. Bueno, para flipar, para flipar. Yo sinceramente no sé cuál tendría que ser el resultado de todo esto, pero solo un consejo o una petición. Yo sé que todos los que estáis viendo esto sois aficionados al ciclismo, os flipa el tour, os flipa la vuelta. Cuando venga la vuelta, por favor, lo único que os pido es que, aunque os haga ilusión, grabar el vídeo, salir en la foto. Pero, hostia, no hagáis lo típico de sacarle la bandera delante a alguien, de empujar a alguien, de animar a alguien ahí tan tan cerca que... Yo sé que lo hacéis por los ánimos, pero los resultados pueden ser muy jodidos, no solo ya en la carrera, sino en la propia salud. Bueno, dicho lo cual, esta no fue la única caída, sin duda fue la más desesperante por cómo se produció y también por los resultados que tuvo, pero es que a 5 de meta, otra pedazo de caída en una montonera que pilla a varios que estaban ya para ir a pelear la etapa. Entre ellos, Chris Froome, que no ha tenido que retirarse, pero al que le han caído 14 minutos y cuando entró en meta, efectivamente parecía que no podía ni moverse, parecía un Madelman. Además, una caída a mucha velocidad que también podría haber tenido consecuencias graves, pero bueno, gajes del oficio, todos los que sois ciclistas sabéis que esto puede pasar. Por cierto que... Vale, sí, ahora iré a la duchita que está jodido. Que no se me olvide decirlo, esta noche vuelven los directos en Twitch, dejo el link a mi canal aquí abajo, porque el día 30, es decir, en tres días, sorteamos el... Sorteamos el iPhone 12 mini con el que hicimos la Barcelona Madrid. Entonces, solo hay que darle a seguir a twitch.tv barra valetisanjuan y el día 30 sorteamos el iPhone mini. Dicho lo cual, en cuanto a la etapa, increíble la pedazo de apretada que a dos punto algo de meta en subida a la Filipa, un grupito que iban con 20, 25 unidades con los favoritos. Ahí estaba Enric Mas, ahí estaba Pogacar, ahí estaba Roglic, ahí estaba Carapaz, ahí estaba Van der Poel, que fue el único que un poquito después intentó arrancar, pero ya estaba lejos. Ahí estaba Van Aert, ahí estaba, bueno, básicamente los favoritos, Mollema. Y a la Filip, de repente, campeón del mundo, ahí con el jersey, pega una pedazo de arrancada, le saca unos 100 metros a todos y de ahí hasta el final aguantó, 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 y pegó una pedazo de victoria, se viste de nuevo de amarillo, ojo cuidado, que no es la primera vez que lo hace, que parece que va a ser hace dos años, para una etapa, luego es para dos y aguanta dos semanas. Así que, bueno, nadie apuesta por a la Filip, no sé por quién apostáis vosotros en cuanto a victoria final, si Pogacar, si Roglic, si creéis que Enric Mas, ayer a Superman López le cayeron prácticamente en la segunda caída dos minutos, pero seguro que va a estar en la pomada. ¿Quién es vuestro favorito para este tour? ¿Carapaz? Bueno, puntos suspensivos, aquí cada cual que diga la suya, y a ver si tenemos un buen tour y vamos haciendo videitos de estos. ¡Liquen si os ha gustado! ¡Y a por más! ¡Hija!